Cristo fue enterado por tres razones. Primero, para demostrar que realmente había muerto, porque nadie está enterado a menos que esté sin duda muerto. Segundo, para darnos esperanza de que podamos levantarnos de la tumba por medio de él. Tercero, para darnos un ejemplo de cómo debemos morir al pecado en medio del trastorno de los asuntos humanos.